Hola amigas, amigos, muy buenos días, bienvenida a nuevo video, no se dejan de suscribirse que hoy día vamos a preparar para el molino, tostar los granos ¿Para qué? ¿Para qué estás tostando más? Para pichu, para este... Para pichu es este oygui, ¿no? Ajá Ahorita lo que está tostando la señora Ajá Para sopa es de esta haba, ¿no? Para crema de haba Sí, de alberja Alberja no traemos todavía Estos costales son punky, ¿no? Ajá, es los costales para punky Sí, amigos, hoy día mi mamita ha buscado a la señora para que lo toste para mañana, pasando mañana, para llevar al molino ya porque ya se nos acabó ya nuestra harina Así se hacen las harinas Así se hacen las harinas Así se hacen las harinas Se tiene que tostar todavía Ajá A la alberja Ah, no, acá este trigo es para el punky Ahí está Este lo vamos a tostar A ver, acá, ¿qué hay? Acá también Va a hacer como tres arrobas de punky Y luego lo va a mandar al molino Ahí está, ahí está tostando ya Y está bien tostado ya este haba De acá también se hace crema, ¿no, mamá, no, señor? No, no, no Se hace la crema Ahí está tostando el oyuguy, ¿no? Maíz oyuguy para pichi, para hacer el pichi En el aire libre es mejor Adentro hace humo, todo, ¿no? Acá es mejor Este es tostado ya La ñumia Que igual lo va a mezclar con la alberja Para la crema Para hacer sopa Ahí está, menina, ven Bien reventadita Todavía están como si le hubieran freído con aceite Ahí está Esto se le ventila Y listo Se lleva el molino ya Mezclándolo con la alberja Miren ya tostado el oyuguy Así quedó Esto lo vamos a mezclar con trigo Para que salga el pichu La parpa, como lo llaman Crudo es así El oyuguy Y así tostado ya Y está así Ahí están ya los costales Bien lavaditos Para Que vayan al molino Con los granos Lo ha lavado Siete costales Ahí están Este es la cebada ya Estamos costando la cebada ya Le he cambiado a la señora Hasta que almuerce Yo voy a estar Tostándolo Esta cebada ¿Para qué ya es más? Para mazamora Para la mazamora Ya no? Sí Ya sacaron más también la cebada Casi una tina ya Sí, acá hay habas Esa haba se va a tener que pelar todavía, ¿no? Sí, vamos a chancar Se va a tener que chancar todavía Ajá, cuando chancamos Sali su cáscara Ahí está la cebada, cebada Maíz Tarapicho Y está ya Más o menos Estamos avanzando ya Ya está, ya está, ¿no? Ahora falta Alberja y trigo, ¿no? Alberja y trigo Trigo es lo que falta más Trigo es más rápido Ah, sí Ahí está, ahí está ya Ese es punky, ¿no, señor? Ahí está Este punky es Para mazamora, ¿no, ma? Para mazamora y para alpichu, ¿no? No, es para necura y alpichu Es para mazamora Para desayuno, ma, todavía es, ¿no? Ahí tenemos el lino también, ¿no? Para el pichu Ajá ¿Esto ya está tostado o falta tostar, ma? Ya está tostado, mira El lino Ya estás ventilando ya, ¿no, ma? Sí Esto sí ya está listo ya para El molino ya Para el molino ya Eso ya está listo Ya está, ya lo hice, este, ventilar ya Sí Sí, eso de encostalita Ah, el puchu Y está ya, ¿no? Sí, está ya Poco falta Poco falta, poco falta En un arroba de maíz Si fuera, ma, cuánto se echa para pichu trigo A tu gusto ya es hecho, pues Igual o menos Depende ya, ¿no? Depende del gusto ya ¿Cuántos kilos tiene? 10 kilos 10 Para un arroba faltaría 2 kilos Pero más, más vas a mandar, ¿no? Un arroba y media Un arroba y media va a ser con trigo Nomás ya vamos a agregar Y el lino Y el lino, listo Listo, señorita Y estoy escogiendo y ventilando ya el Lino El lino Escogiendo si tuviera piedritas así Para echar ya el maíz que ya está listo para agregarlo, ¿no? Ajá Ahí, pues vamos a echar ya Esto lo vas a echar para allá más ¿Ah? Esto lo vas a echar para allá Ya Ya estamos arrancando ya el agua Para que salga toda la cáscara Así es nuestra costumbre de nosotros Hacer Chancar después de tostar Después de tostar Chancar Luego Escoger todo Lo que sea descascarado Ahora sí será, pues Ja, 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 ja Y ya está ya Y ya terminé de chancar Ahora falta escoger nomás ya Falta escoger nomás ya todos los blanquitos Y lo que falta otra vez chancarlo Ajá Y está listo Listo para sopa Listo para la sopita Michelle, lo ves con el perro Así hemos estado todo el día Tostando, tostando Los granos Ahí está una tina de Punky Ahí es lo que está tostando Y es para echar para el pichu Ahí está la cebada Ahí en el costal Y está el Maíz Todo listo ya Todo listo Allá hay el perro Pusco Así es nuestro costumbre Amigos Acá para poder Este Para poder así Hacer nuestras propias cremas Así lo hacemos Nosotros Muchas gracias Muy agradecido Para todos ustedes Un fuerte abrazo Chao Chao, chao amigos Espero que estén bien Con la compañía de Dios En su hogar En su trabajo Espero que les siga bendiciendo Y gracias por seguirla Mi mamita Por suscribirse Por comentar Muchas gracias Muy agradecido Será Hasta otro video Ya Chao Chalicúsica Chalicburne 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 Gracias.